Amigo, gran partida va a ser esta con Pochomón, los muñecos chingones, certificado Pochomón ahora El Lombo, Lomillo, ¿qué dices Lombo? Aquí comiendo pastelitos, esto va a ser, te está esperando Yoyi Esto va a ser un jamón aquí, el biólogo que no sabe ni de biólogo No, no, mira, 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 el biólogo, el biólogo, ya te están vilipendiando al biólogo El Yoyi tiene miedo, el Yoyi tiene miedo, el Yoyi tiene miedo, el Yoyi está cagao Bien dicho, saludos para Vanessa Casa, para la gringa de Tocó Garba, 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 garba tuya Ya están estos trancahuevos, con las cosas Tranca leche, mirá Ojo, ojo con estos trancahuevos también Estos son los pumas falsos, estos son pumitas Los falsos pumas Y eso, ¿qué hizo? Comió, boludo, comiste, suelta, suelta, ya, comiste Que juega rara que hizo el biólogo, hizo un pase de magia el biólogo A mí no me interesa ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Toca todas las piezas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto, amigos? Se puede contar hasta dos Cuenta dos y vuelve a contar Cojones Mirá cojones ¿Qué es esto yo aquí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Este es el que quiero? ¡Oh! 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 Muy bien, miólogo, Torialo A mí no me esté metiendo miedo ¿Y eso qué, Jaque Huaygo? A mí no, nada, eso es nada ¿Qué hace eso ahí? Ya, viste, que tiene miedo Bueno, ¿qué está? ¿Qué quiere que me coma esto? No, nada, mi amor Ah, bueno, eso me salta, eso está Ahora sí me gustó más Antes fuiste como una putita Echalo de ahí Vení, ahí va, rajalo Anda Cuál como un hombre Anda a hacerte da Ojo Ojo ¡Oh! 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 Atrapólo Atrapólo Empezó a vomitar, mirá Empezó a vomitar ¿Ahora? La buena La buena Ahora y en la hora La buena ¡No! ¡No! La torre enferma La torre enferma No, no, no No quiere Pero cómo no No, no quiere ganar la dama Pero sos un enfermo Es increíble esto Ay, no puedo más Jugando las peores, amigos Biólogo, no va Otra vez volvió a su lugar Soy un monstruo, coño ¿Dónde tú vas? Sos un monstruo por lo horrible Por eso sos un monstruo Aunque muy perfumado Un lomo Mirá, mirá, mirá El monstruo de la bahía ¿Y qué va a hacer con el rey arriba? No me importa ¿Y qué vas a hacer? ¿Vos a amenazar que yo con el rey? Vos dejalo quieto ahí ¿Vos a amenazar con el rey? Son psiquiátricos Este va a tener un capítulo especial En mi libro Mente se enferma ¿Mente se enferma? Sí, Mente se enferma Es mi libro Él va a tener Supongo que mi internet también está ahí Acá todos van a estar en ese libro ¿No es pieza el rey? Sí, sí Va a ser traducido a todos los idiomas Va a ser como la Biblia No es pieza No es pieza Mirá la de ceja No es pieza el rey La de ceja No es pieza el rey No es pieza el rey Sauron se emociona Sauron Laura Está muy bien Sauron Tremendo lo que hizo el biólogo